Bueno, tenemos una serie de preguntas que yo voy a tratar de filtrar un poco. ¿Podría hacer un comentario? Sí, cómo no, doctora, por favor. Porque me parece muy sugerente, mejor dicho, lo que dice el doctor Barra. Es el punto central de cuáles son los límites del juez en un sistema democrático y sobre todo la prudencia en la decisión. Es cierto que a veces los jueces parecen estar creando derechos, pero creo que también tenemos que considerar en este punto la responsabilidad de los legisladores constituyentes. Cuando los legisladores constituyentes en las constituciones escriben derechos, se supone que lo escriben con la intención de que sean operativos, que no son meras promesas, dependerá cómo lo escriban. Hay un desarrollo progresivo, pero lo cierto es que a veces el juez se siente compelido porque la promesa legislativa, también por el hecho de que quieren ganar elecciones, es amplísima y luego no hay cómo realizarla. Me parece que a lo mejor un camino podría ser que el juez ponga cuando un particular asumiendo el derecho constitucional de la Constitución Federal o de las constituciones de las provincias, y me refiero concretamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando un particular, tomando en cuenta esa Constitución, reclama, vía amparo, vía la acción que sea, quizás lo que podría hacer el juez es poner en mora al poder político y sin decir cuál es la solución concreta para el caso, sí establecer que el poder político tiene alternativas y dentro de esas alternativas tiene opciones, no la debe de elegir, me parece a mí, la opción, el juez, porque a veces no tiene ni los instrumentos técnicos para hacerlo, pero sí algo debe de decir, porque si no, como decía un viejo profesor mío, el doctor Spota, las constituciones se convierten en una suma de promesas incumplidas. Así que aquí habría, me parece también, que reflexionar en un doble sentido, en lo que hace el poder político, en lo que hacemos los ciudadanos cuando votamos y elegimos en base a las promesas que nos hacen, y el papel del juez que a veces está en esta disyuntiva de cumplir la Constitución, que dice, tiene derecho no de trabajar, sino derecho a trabajar. Comprendo la complicación, ¿cómo lo hace? Pero bueno, esto si no es siempre un catálogo de ilusiones, y como las ilusiones cuando no se cumplen nos ponen a todos muy mal como sociedad, creo que la reflexión también tiene que pasar al otro plano, ¿no? Al político, al jurídico, al institucional y también al ciudadano cuando hacemos nuestras opciones electorales. Bueno, muy bien, nos metimos de lleno en una de las preguntas, de hecho. Es claro, además hay situaciones límites donde hasta se pone en peligro el derecho a la vida o a la integridad física, que es un derecho especial que no requiere una relación jurídica porque perdida a la vida o perdida de integridad física, no hay posibilidad de reparación. Entonces al indigente absoluto alguien lo tiene que proteger. Si ningún organismo del Estado lo protege, el juez le tiene que dar el mandato al Estado, al gobierno, a la administración para que lo haga. Pero yo estoy hablando en términos generales, ¿no es cierto? Claro que son aspiraciones que el constituyente le indica a los poderes constituidos para que las resuelvan, al legislador y al ejecutivo. Y nosotros lo debemos resolver eso en el voto, porque si hay poco trabajo, yo tendré que elegir a un partido que ofrece alternativas para poder solucionar ese problema económico. Pero yo no puedo inventar el trabajo, porque claro, se puede inventar la casa, entonces yo le doy tanta plata para que compre una casa. Pero el puesto de trabajo, ¿cómo lo invento? Salvo creando un espacio para que la gente vaya a estar un rato y le pago el sueldo el día 29 de cada mes. Pero si no, ¿cómo invento el espacio de trabajo? ¿Cómo invento el trabajo concreto? ¿Cómo invento el derecho a circular? Si yo no me quiero mover de mi casa, ¿cuál es el derecho a circular? Yo tengo derecho a ir a Córdoba. Bueno, ¿quién se lo niega? Ah, pero no tengo plata para pagar el pasaje. ¿Y qué quiere que le haga? Bueno, voy a ver si puedo subsidiar. Pero el juez le tiene que otorgar el subsidio. No, pero ponerle el mor al poder legislativo o al poder ejecutivo para que arbitre determinadas, porque opciones puede tener muchas, ¿no? Consejos que debe dar, exhortaciones. Claro. Y sobre todo, eso si lo hace la Corte, tiene un papel mucho más fuerte. Pero también todo es un problema de prudencia, ¿no? Sí. Y la política es prudencia y la decisión de causas también tiene que ser prudencia. Otras cosas que no lo pudimos conversar, porque claro, no da el tiempo, es las consecuencias. En Rodríguez Pereira, la Corte señala el problema de las consecuencias del fallo. Y lo dice de una manera indirecta, dice, y fíjense, el problema era un ex conscripto que tuvo un accidente en el servicio militar, pide una indemnización y discute la constitucionalidad de la indemnización tasada, que era bastante baja. La Corte le dice, no, hay que indemnizarlo de manera integral. Y la cuestión dice, y además como ya hace muchos años que terminó el servicio militar obligatorio, esto no puede traer consecuencias gravosas para el erario público. Eso me va a decir, yo voy a medir. Bueno, además de todo, los jueces de cualquier grado pueden medir la indemnización para hacerla equitativa, ¿no? Pero también los jueces tienen que tomar en cuenta las consecuencias que se producen porque, sobre todo en materia constitucional, a veces el caso concreto tiene una onda expansiva tremenda y esto hace caer todo el edificio, sobre todo el edificio presupuestario. Y sin un buen funcionamiento presupuestario no hay administración. Uno de los signos de la decadencia de un país es que no tenga un presupuesto cumplible y cumplido. Cuando estábamos en hiperinflación ya ni siquiera se sancionaba la ley de presupuestos porque no tenía sentido, no tenía utilidad práctica. Pero era todo un desastre, no había Estado. Entonces, la defensa de una racionalidad presupuestaria es muy importante. Bueno, muy interesante. Estamos, como me imaginaba al principio, girando en torno al rol de los jueces, claramente, al margen de las necesarias cuestiones teóricas, digamos, que enmarcan un poco a estas cuestiones del control de constitucionalidad, fundamentalmente. El rol de los jueces es que me parece que hay dos cosas que me quedaron, digamos, que para mí son muy gráficas de las charlas de ambos. Por un lado, el doctor Barra mencionaba, traía a colación la discusión en la génesis de esto. Decía textualmente que dijo uno de los padres fundadores, estamos hablando de un grupo de señores que no nos fueron elegidos por nadie. Es decir, que se parece mucho a cómo ahora actualmente se está argumentando las discusiones en torno a la legitimidad de algunas decisiones que está adoptando el Poder Judicial respecto a los otros poderes constituidos, efectivamente. Y que creo que es la forma en que se está discutiendo por otra cosa que dijo la doctora Geli, que es una diferencia que uno la puede apreciar claramente respecto al ejercicio del control de constitucionalidad respecto a actos tanto normativos o administrativos dictados por los poderes constitucionales que están en ejercicio. Es decir, por quienes lo dictaron en este momento. Que es muy diferente a juzgar actos pasados en los cuales los jueces adjudican consecuencias, en definitiva, siempre en un caso concreto. Se han metido con una de las preguntas generales que había, que formuló Laura Iorio, me dijeron que tenía que decir quién había hecho las preguntas, respecto a esta cuestión del contenido mínimo de los derechos sociales fundamentales y el rol de los jueces en ese sentido. Es decir, si la pregunta terminaba, si ello implicaba o implicaría que los jueces asumen el rol del legislador o del administrador directamente. Creo que en ese sentido la doctora Geli da una pauta, digamos, de que no debería asumirlo, pero debería asumir la necesidad de darle, de alguna manera, una primera eficacia, digamos, a esos contenidos mínimos que están en los derechos reconocidos a nivel constitucional. Bueno, hay una pregunta, hay varias preguntas para ellos en particular, pero creo que hay una que tiene mucha pertinencia, que es para el doctor Barra, respecto a esto que venimos discutiendo, que tiene que ver con la adjudicación de efectos serga ovnes a los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia respecto a la inconstitucionalidad de las normas. La pregunta concreta es, ¿podría indicarse que nos encontramos cercanos a adjudicarle a dicha sentencia efectos derogatorios de las normas? Esto tampoco se ha resuelto con toda claridad, porque en realidad el sistema nace de manera distinta. No se aplica la norma al caso concreto, la norma cuestionada, no se aplica al caso concreto. Justamente por lo que estábamos hablando. Es decir, el límite que tenía originariamente el sistema... De hecho, en la práctica hace que si esa jurisprudencia se consolida, se repite, la norma deja de aplicarse y finalmente es seguramente reformada por el Congreso. El tema del efecto erga ovnes se ve sobre todo en el caso del amparo, sobre todo en el amparo que se llama ahora colectivo, donde por la naturaleza del cuestionamiento y existiendo derechos de incidencia colectivos que están agraviados, la continuación lógica del sistema tendría que ser que esa sentencia tenga efecto sobre todo el colectivo, con lo cual se convierte, de hecho, en erga omne. Nunca se reglamentó todavía la disposición constitucional, si no se ha adaptado la ley de amparo al nuevo sistema constitucional. Así que esto está todavía pendiente de definición. Pero el estricto sistema es la decisión, es para el caso concreto. Como todas las sentencias no tienen efecto erga omnes, salvo excepciones. Y es mejor que sea así para evitar también la invasión de un poder sobre otro poder. Sobre todo porque la Corte puede cambiar su jurisprudencia. Lo recuerda también Rodríguez Pereira. Nosotros cambiamos y tenemos derecho a cambiar. Y de hecho esta Corte ha cambiado muchas de las decisiones de la jurisprudencia de las anteriores composiciones. En casos de trascendencia relativa, por ejemplo, la responsabilidad del concesionario de rutas sobre accidentes por animales que se cruzan en las rutas. Ahí cambió de la no responsabilidad a la responsabilidad. Un tema más o menos importante, pero no de trascendencia institucional. O de trascendencia tremenda para la vida social, para los derechos, como el caso del aborto. La última sentencia de la Corte dice todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario, de la jurisprudencia anterior. No tanto por el problema de la violación o no como causal de inimputabilidad, sino en el análisis de las normas que rigen la situación del concebido frente al derecho. Totalmente contradictoria. Entonces fíjese, si le damos efecto a Berga Omnes, que supone que le deroga la norma, esto no va bien con esta posibilidad que tiene la Corte de cambiar su propia doctrina. De acuerdo. Que debería tratarla también la Corte con mucho cuidado. Porque tampoco es cuestión de que todos los años cambiemos de jurisprudencia constitucional. Por supuesto. Es un tema... ¿Puedo hacer una acotación? Sí, iba a hacer una pregunta de esto, justamente. Ah, bueno. No, no, pero... No, a propósito del efecto Erga Omnes, bueno, el doctor estaba refiriendo, aunque no lo nombró, me imagino, al caso Alabi, ¿no es cierto? Sí. A mí me parece interesante la concurrencia de Arjibay sobre el punto. Y esto quizá nos daría la respuesta de cuándo debe de tener efecto Erga Omnes una sentencia. Lo define la naturaleza del caso. Todos recuerdan a Alabi, así que no me voy a referir a ello. Pero Arjibay, que vota concurriendo a la decisión, argumenta de otra manera. Dice, concibe el derecho que se está discutiendo a la intimidad y a la privacidad de un usuario y de un abogado, además, en sus comunicaciones, que ese es un derecho subjetivo del usuario. Pero que para reconocérselo a él, no tiene más remedio que darle efecto a Erga Omnes, porque si le dice, si la decisión de la Corte es, protegemos las comunicaciones que salen, lo estoy traduciendo con mis propias palabras, que salen de los medios de Alabi y no las que entran a Alabi de otros usuarios o de clientes o abogados, quedan nulificada la protección de Alabi, porque la comunicación siempre va en una doble dirección. No es posible proteger un derecho, aunque sea propio y subjetivo, de la primera generación, si queremos, de Alabi, si no le damos efecto expansivo, porque la concreción de ese derecho implica proteger también los derechos de los demás que eventualmente podrían estar en comunicación con él. Así que me parece interesante, creo que Arjibay siempre quiere ser muy mesurada, en general, en lo que decide. Esta manera de razonar pone quizá en quicio la dificultad que puso el doctor Barra acerca de los efectos expansivos. Creo que la regla de hoy estaría, depende de la naturaleza del derecho discutido en el caso. En ocasiones no hay más remedio. Lo que tiene relación directa con la efectividad de la sentencia. Exactamente. Es decir, la decisión no tendría efectividad alguna. El caso Rizzo a propósito de la inconstitucionalidad de la elección popular de los consejeros a la magistratura. No tenía manera eso de reconocer el derecho si no tenía efectos expansivos. Es una sentencia meramente declarativa, si no, no tiene forma de ser puesta en la práctica. Una última pregunta de las varias que tenía, en este caso para la doctora Geli, de Paola Palimero, vinculado un poco a lo mismo, tiene que ver con los efectos derogatorios, digamos. En el control de convencionalidad de la Corte Interamericana redunda sobre esta idea no muy clara todavía respecto a los efectos que tiene la declaración de inconvencionalidad o no convencionalidad de una norma, sea por el sistema interamericano, por la propia Corte o a nivel interno. La pregunta concreta vincula esta idea, es decir, la declaración de no convencionalidad de una norma constitucional de un país, como en el caso de la última tentación de Cristo, lleva a preguntar si, entonces, usted considera que estos tratados, que el tratado de la convención, en definitiva, tiene más jerarquía, tiene una jerarquía superconstitucional. No, yo no creo, por lo menos... Bueno, aquí tenemos que mirar desde el país que firmó, aprobó y ratificó el tratado. Creo que aquí vamos a ver una variedad de soluciones, según sean los... Y adelanto que es una cuestión que está abierta, que no ha sido definida, porque veo lo que tengo conocimiento es de que hay marchas y contramarchas a propósito de esta cuestión. Nuestro país ha puesto la jerarquía constitucional de los tratados y le ha dado el mismo nivel de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero lo ha hecho con un artículo que es muy controversial, un artículo que es casi una interpretación del alcance de la disposición. Y lo recuerdo brevemente. Una serie de tratados, en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución y se entienden complementarios de los derechos y garantías allí declarados. La Corte, a mi modo de ver, ha resuelto de manera satisfactoria, por lo menos para ser consistente del sistema, esto de no derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución. Lo hizo la Corte en la anterior composición y esta Corte lo ha mantenido. Había dos disidencias, la de Fayt y la de Belucio. Belucio ya no es ministro de la Corte. Creo que la solución se ha convalidado. Es derecho positivo, nos puede gustar o no, pero eso es la interpretación que tiene la Corte y que la toma de la Corte anterior. Esto implica, yo lo llamo una presunción jure de jure, porque no admite prueba en contrario, según la Corte, que los convencionales, cuando dieron jerarquía constitucional, examinaron la compatibilidad entre los tratados y la Constitución, concluyeron en que no derogaban ningún artículo de la Constitución y entonces lo que le queda al juez, nada más ni nada menos, es armonizar esas dos fuentes en los casos concretos. El problema más complejo y que creo que está en debate hoy en nuestro país y en América, es el de qué significan condiciones de vigencia del tratado. Porque una cosa es la aplicación de la norma del tratado y primera pregunta, ¿por quién? Bueno, en el Mejian Konsofovich, por los jueces nacionales. Pero también ejercen ese control, si se aplicó bien, el juez regional. Y allí aparece este problema, que está enunciado de modo muy general en el Mejian. En el Mejian se habla de la jurisprudencia internacional y este respeto a la jurisprudencia internacional. Pero, ¿qué es jurisprudencia internacional? ¿Qué entendemos por jurisprudencia internacional? El doctor Corbalán acaba de señalar un caso cuando el Estado parte y es condenado concretamente. Pero puede ser que se tome también... Perdón. Somos casi lo mismo. Somos dos amigos y entonces, por eso me los confundo. Perdón, doctor. Bueno, cuando se trata de una sentencia que condena al Estado parte, el Estado parte tiene menos flexibilidad para resolver la cuestión. Pero también depende de cómo esté armada la sentencia, que disponga la sentencia. A que lo obligue. Exactamente, porque al principio, creo que ahora la Corte ha sido interamericana, ha sido más lanzada y por lo tanto, no sé, lo planteé como una pregunta no tan prudente. Cuando hablaba de reparar, otra vez, le daba al Estado parte la posibilidad de que elija alternativas y opciones para reparar. Si la reparación es económica, tantos pesos, tantos dólares, y ya está solucionado el problema. Pero el punto es cuando dice, adecue su legislación interna. Modificar el ordenamiento interno. Le da un plazo, digamos, en un plazo razonable, no le pone fecha a ese plazo. Ahí hay también toda una nueva decisión y debate interno. ¿Qué hacemos con esto? Ahora, la otra cuestión es si todas las sentencias de la Corte Interamericana, aún las que no son dictadas para el Estado parte, obligan al Estado parte. En este caso no tenemos mucho tiempo, pero yo recomiendo leer un excelente dictamen del ex procurador general, Riggi, a propósito del caso Acosta. Hace un análisis, me parece, pormenorizado de la situación jurídica, de aquello a que nos obliga el Pacto de San José, nos obliga como Estado, digo, y aquello a lo que no nos obliga el Estado parte. La Corte ha dicho en un precedente, después, en el mismo caso Acosta, que coincide con algunos párrafos del dictamen del Procurador y no sobre otros, pero cuando aplica la solución, hace exactamente lo mismo que el Procurador. Acepta la solución. Exactamente. Así que, bueno, otra vez, ¿no? Esta es una cuestión en debate y quizá el caso Gelman contra Uruguay y luego lo que hace la Corte Uruguaya, al punto nos muestran la tensión y todavía la no solución al problema que tenemos hasta hoy en día. Bueno, perfecto. No sé si puedo... Sí. Tenemos... No, sobre las condiciones de su vigencia, es en las condiciones que el país, la República Argentina, concretamente, porque la Constitución es nuestra Constitución para regirnos a nosotros, aceptó obligarse ante la comunidad internacional y esto lo hace con las declaraciones interpretativas o las reservas que haya planteado. Estas son las condiciones de la vigencia. Si hay modificaciones al tratado y la Argentina no lo toma como tratado o no lo toma como tratado por jerarquía constitucional que requiere dos pasos, esas no son condiciones de su vigencia para la República Argentina. La jurisprudencia del Tribunal Supranacional está dentro de los límites de la Convención Interamericana. Son ejecutables patrimonialmente. No sé si pueden ser obligatorias para que la Argentina cambie su propia legislación porque no le da esa facultad. Eso es lo que dice el Procurador. La propia Convención. Ustedes piensen además que esto está hilado con lo que hablábamos antes. Entonces nosotros le vamos a dar no ya a los jueces que están designados por el Presidente con acuerdo del Senado, sino a otros señores que los designan a otro órgano. Bueno, después le vamos a dar también la posibilidad de interpretar en definitiva nuestra Constitución. Acá hay una cosa también singular, que cuando se constitucionalizan estas convenciones sobre derechos humanos, esto es para discutirlo mucho, pero la convención vale de dos maneras. Una como convención propiamente dicha, y esa es la forma que la Argentina se obliga ante la comunidad. Y otra como derecho constitucional interno. En realidad a Perú, a Chile, no le importa nada que la Convención de Derechos Humanos sea Constitución para la Argentina. Esto es un tema. Esto es un tratado entre nosotros. Usted está obligado ante la comunidad internacional, independientemente de lo que diga su Constitución. Otra cuestión es, para el orden interno, esto es Constitución, y ahí la tengo que armonizar con todas las demás normas de la Constitución. Cuando la Corte, en el caso FAL, dice que la declaración interpretativa no tiene valor, uno se pregunta, ¿y para qué la habrán escrito y para qué está en una ley? Es decir, que lo que está en una ley, porque la declaración interpretativa está en una ley, no sirve. Y esa ley, precisamente, es la condición de su vigencia. Bueno, miren cómo los jueces pueden también cambiar la Constitución con un fallo. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos.